La prevención del soborno de los servidores públicos nacionales y extranjeros fue el tema central de la sesión realizada en el mecanismo anticorrupción de la Organización de Estados Americanos a Panamá. Según lo estipulado, nuestro país debe presentar un informe formal en septiembre de este año sobre los avances obtenidos de las recomendaciones que dio la OEA para mejorar la transparencia del país. Sí, definitivo, en esta reunión pudimos ver avances en materia penal. Ya hay un nuevo sistema que es el sistema penal acusatorio. De igual manera pudimos ver que en Panamá hay normativas que hacen que se sancionen a personas jurídicas, es decir, a empresas que justamente están en el tema de la corrupción. También pudimos ver que hay avances en materia de plataformas. El desarrollo tecnológico es muy importante, aparte del marco jurídico. Y ahora mismo el Ministerio Público cuenta con una plataforma estadística. También el órgano judicial presentó estadísticas con relación al tema en materia de extradición y de asistencia y cooperación internacional. Es decir, que son situaciones que se puede perseguir el delito más allá de nuestras fronteras o algo que ocurra en otro país. Panamá también contribuye para que pueda esclarecerse en materia de corrupción.